Comenzamos con el primer informe de la semana donde abordamos el sistema de adopción en nuestro país. ¿Cuáles son los pasos a seguir y las posibilidades con las que se enfrentan las familias que desean iniciar este trámite? La adopción es un acto de amor por el que muchos santafesinos están dispuestos a transitar. La espera es larga, al igual que el papeleo, y los niños que están en condiciones de adoptabilidad son muy pocos. La verdad es que son contados con los dedos. ¿Por qué? Porque casi en el 100% de los casos son chicos dados en entrega directa. En estos tres años y medio de gestión, de esta gestión gubernamental, yo tengo entendido que tan solo han mandado para finalización de medida excepcional, es decir, no necesariamente para adopción, 20 casos. Con lo cual es muy, pero muy, pero muy poco. Hay dos vías por las que se puede llegar a la adopción de niños. Una es a través del registro único de aspirantes y otra es en forma directa con el juez. Nos anotamos por primera vez en un libro que existía en tribunales, en el tribunal de, como es este, en el juzgado de menores, en el 99. Después nos convocan en el 2000 para armar la carpeta. Y como es este, presentar testigos, hacer todos los papeles. Y como es este, nos llaman en junio del 2007. Se presentó el juez y nos dice, bueno, yo no les quiero hacer larga. Hay un bebé en situación de adopción y nos dimos vuelta y estaba el gordo. Nosotros tenemos una nena que la adoptamos por entrega directa. Cuando ella nació, tuvimos que esperar afuera, no pude estar en el momento del parto, iba a estar yo. No pude estar, así que cuando llamaron a los familiares, entramos. Y con el recaudo de que sabía de que ella me podía decir, se queda conmigo. Pero, no, gracias a Dios, me miró, me dice, se parece al tío, nos reímos y me dice, bueno, alzala. Y ahí, sac, se te viene el mundo abajo. Es imprescindible no olvidar que crecer en una familia que les dé afecto y amor es un derecho constitucional que tienen todos los niños de nuestro país. En la provincia de Santa Fe hay más de 3.000 personas anotadas esperando poder adoptar un niño o una niña. Segunda parte del informe sobre la adopción en nuestro país. Desde el 5 de septiembre comenzará a funcionar en Santa Fe el registro único de aspirantes aguarda con fines adoptivos. Los interesados deberán inscribirse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con este registro, una persona interesada en adoptar, que está inscrita en nuestra provincia, automáticamente lo está en la base de datos nacional. Gracias a Dios se creó el registro el año pasado, se reglamentó en marzo de este año. Ya estamos haciendo la reconfirmación de las inscripciones hasta el 31 de agosto, los que ya estábamos anotados. Y a partir del 5 de septiembre empiezan los que nunca se pudieron anotar en todo este tiempo. El registro presenta el beneficio del orden y de la transparencia. Porque ahora nosotros como jueces, no depende de nosotros elegir quién es el primero de la lista, sino que ya depende de un organismo especializado que es de otro poder, que es del poder ejecutivo, con lo cual le da orden y transparencia al sistema. Para entender los plazos y cuáles son las disposiciones para que un niño o adolescente se encuentre en condición de adoptabilidad, nuestra voluntad fue comunicarnos con la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe. Pero el reiterado intento fue fallido. La pregunta en verdad la tendría que responder la Dirección de Niñez, digamos el por qué no se llega con eso. Puede ser porque muchos chicos son revinculados, o porque se está en un trabajo progresivo de ver qué se puede llegar a hacer con ese niño. Pero la respuesta concreta sobre el trabajo en sí y sobre la cantidad de casos que se están dando, tendría que ser la autoridad de aplicación la que la dé. Nosotros el año pasado tuvimos unas reuniones con la Dirección General de Niñez, Menores y Adolescencia y en una de esas reuniones hemos presentado el pedido de informe consultando cuántos hogares había, cuántos chicos había en cada hogar, cuál era su situación, si eran visitados, si estaban vencidas sus medidas excepcionales y nunca hemos tenido una respuesta. Creo que es un tema para evaluar, ya lleva un tiempo de aplicación la ley. Nosotros estamos proponiendo algunas modificaciones, especialmente para agilizar el tema de la Declaración de Adaptabilidad, sí o no, para tomar una decisión. Pero hay un plazo mínimo de un año y medio que establece la ley y que creo que es un tema a debatir sobre cómo achicar ese plazo. Por otra parte es una cosa que hay que entender, es un año y medio máximo. No quiere decir desde ningún punto de vista que haya que tomarse todo el plazo. El reclamo del grupo de padres adoptivos y en espera de Rosario se centra en este conflicto. Sabemos, por ejemplo, que no todos los chicos institucionalizados están en esta adopción, sabemos que tienen papá, que tienen mamá, pero hay un pequeño porcentaje que están olvidados por los jueces, por la Dirección de Niñez, por quien esté encargado de ellos. Entonces les pedimos que reactiven los expedientes, que definan su situación, porque hay muchos chicos que en este momento no tienen familia, hay muchas parejas que le pueden dar esa calidad de hijo dentro de una familia y no se produce el encuentro de estas dos necesidades. En principio pedimos que se cumplan los plazos legales. ¿Qué pasa? Se toman las medidas excepcionales sobre los chicos que están en riesgo, se los aparta de ese riesgo, se los lleva a una familia sustituta o solidaria o a un hogar y quedan ahí olvidados, eternizados. Sabemos de chicos que están en los hogares desde que nacieron, hoy tienen 14 años y su situación no se resolvió. En este tiempo se ha reactivado un poquito, pero necesitamos que piensen que son chicos y que es muy importante en la vida de un chico, un mes, dos meses, toda la vida.